En Norfolk, Virginia, el aumento en el nivel del mar a causa del cambio climático está transformando su costa y ha obligado a los habitantes como Nina Olander a solicitar subsidios federales para elevar sus casas. Un contratista presupuestó que costará unos 450 mil dólares elevar nuestra casa y estaríamos hasta ocho meses sin vivir aquí. Científicos y autoridades locales utilizan 50 sensores para alertar a los residentes sobre el peligro de inundaciones. Toman mediciones desde los puentes y usan señal de celulares para transmitir los datos a bajo costo. Para detener la marea, la ciudad está extendiendo una muralla de concreto en el centro de la ciudad e implementa un proyecto ecológico multimillonario para proteger vecindarios históricos. Construimos un dique con tierra y plantas alrededor. Frente a él hay una costa viva con revestimientos de roca para evitar la erosión. Parte de las obras de construcción ocurren frente a la casa de Terry Wade Stansell. Ahorita sí es un dolor de cabeza el ruido y el hecho de que la propiedad sea devaluado, pero cuando terminen será un mejor lugar para vivir. Pero el cambio climático es tan grave, sostienen los expertos, que todos estos métodos podrían no ser suficientes si no hay una reducción inmediata de los gases de efecto invernadero a nivel global. Habrá que emigrar de las costas a terrenos más altos. Es algo que tendremos que aceptar para los próximos 50 años. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Norfolk, Virginia.